Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación del curso 2024-2025. Bueno, en primer lugar, para los que no me conocéis, soy Jesús Ramírez, director del conservatorio y en primer lugar me dirijo al alumnado de nuevo ingreso, alumnado que se incorpora por primera vez a esta enseñanza para de parte mía y de parte de todos mis compañeros, así como el personal del PAS, pues daros la bienvenida y desearos que, bueno, que esta sea vuestra casa, la conseguiréis como tal durante los próximos años y al mismo tiempo, pues agradeceros a todos y a todas el que hayáis elegido las enseñanzas musicales como parte de la formación de vuestros hijos, ¿no? Y al mismo tiempo, a los que ya nos conocéis durante los años, pues igualmente daros la bienvenida un año más y, bueno, pues un año en el que seguiremos aprendiendo música, seguiremos aprendiendo muchas cosas nuevas y seguiremos participando de todas las actividades que solemos hacer a lo largo del año, que no son pocas y que sabemos que son momentos muy bonitos, que a todos nos gusta recordar y son momentos que vivimos gracias precisamente a la música. Iniciar un curso siempre en motivo de alegría, en este caso tenemos que decir que lo iniciamos con un claustro parcialmente renovado, tenemos caras que ya muchos no conocéis, tenemos caras nuevas y tenemos caras que se incorporan después de algunos años, ahora tendremos oportunidad de conocerlo a todos nos darán la bienvenida, pero en este caso las especialidades que tenemos nuevos profesorados son las especialidades de piano, son las especialidades de flauta, clarinete y violín En este sentido, tenemos que decir, todavía a día de hoy no tenemos nombramiento del profesor o profesora de violín por causa ajena nosotros todavía no tenemos la adjudicación, pero bueno, todo marcha bien de esta misma mañana nos han confirmado que ya se ha iniciado el trámite de adjudicar y nombrar a profesor o profesora y que bueno, eso solamente lleva unos días así que esperemos que cuanto antes esté, si no final de esta semana, principio de la semana que viene esperemos que esté con nosotros. Mientras tanto, deciros al alumnado de violín que las clases comienzan con normalidad en el resto de asignaturas, según corresponda pues lenguaje musical, coro, agrupaciones, todas las asignaturas, excepto la de violín comienzan desde mañana mismo, cada uno según el curso y según proceda y en cuanto esté lógicamente, pues notificaremos ya la incorporación que como digo, esperemos que sea bien pronto Lo que sí haremos es que como ahora justo cuando acabe esta presentación vamos a subir a las aulas y el especialista de violín está jefe de estudio, Pío, rápidamente aquí mismo entregará los horarios al alumnado y a la familia de Brin Pues nada, vamos a proceder a presentar al profesorado, al claustro, para que lo vayáis conociendo nos darán la bienvenida y nos especificarán también cada uno de ellos qué grupos va a dar durante el presente curso Bueno, algunos ya me conocéis, que soy Marta, soy profesora de lenguaje musical y bueno, deciros que tengo mi destino definitivo ya, aquí en Nego, desde el año pasado y no lo sabéis, soy súper contenta y nada, y deciros que este año, además de dar lenguaje musical yo van a dar, otros profesores también van a dar grupos de lenguaje entonces mis grupos van a ser los de primero A, segundo A, tercero B y cuarto entonces otros grupos los van a dar Fernando, Ana y Almudena que son los profesores de clarinete, piano y flauta los libros de lenguaje musical, de segundo, tercero y cuarto son los mismos del año pasado, las mismas editoriales de la editorial SIDEMOR, que era el libro de ritmo, el de entonación y el de cuaderno de teoría y los libros de primero cambian este año y empezamos con una editorial nueva que lo tenéis, que se llama Lenguaje Musical SIDEM y son dos libros, uno de ritmo, intonación y otro de teoría y audición lo tenéis en el taberno de anuncio de la puerta y luego los profesores también os van a decir la editorial a pretender vale, pues muchas gracias por ser mis compañeros Buenas tardes a todos, mi nombre es Fernando vengo de Bolívar del Condado, después de tres años aún estuve aquí hace tres años y la verdad que muy contento de volver aquí otra vez y soy profesor de clarinete y aparte voy a dar el grupo de tercero de lengua musical y el grupo de agrupación y nada más, esperemos que el curso vaya genial que aprendamos mucho todos Hola, yo soy Ana y soy la profesora de piano vengo de Jaén y aunque estoy un poquillo lejos de mi tierra yo creo que por aquí nos va a ir bien a todos voy a dar parte de los grupos de piano coro y lenguaje musical así que nada, para lo que necesitéis en el aula número uno me parece que estaré Buenas tardes, yo soy Ana Modena soy la profesora de Flauca repito aquí también después de cuatro años y bueno, espero que el curso me vaya como estos años anteriores y voy a dar primero de lengua musical, primero B y dos agrupaciones también y todas las alumnas de Flauca Bueno, ya bien me conocéis, soy ya veterano aquí soy Carlos, uno de los dos profesores de guitarra el otro es mi compañero Pío yo voy a dar todos los alumnos del tercero y cuarto de guitarra y luego ya primero y segundo nos repartimos entre él y yo lo digo porque a la hora de subir las clases son las dos y tres nos esperáis por ahí entre una clase y otra y ya nos vamos organizando él y yo, ¿vale? Bueno, buenas tardes me conocéis todos, soy Pío profe de guitarra, jefe de estudio y nada, muchas ganas de hacer mucha música de pasándolo muy bien que para eso venimos aquí para ser buenos músicos y buenas personas ¿vale? Venga Bueno, pues muchas gracias a todos tenemos que decir que por motivos personales no se encuentra aquí esta tarde Gemma, Gemma Delgado no es profesora ella es la presidenta de LAMPA y bueno, si nos pide en nombre de ella que hagamos de buena serie de información y en primer lugar pues hacer un llamamiento a toda la familia, a todos los padres y madres que quieran pertenecer a esta asociación la asociación de padres y madres del conservatorio ya que, bueno, nos comenta y dice normalmente el pago de las cuotas que solamente son 10 euros anuales suele hacerse muchas veces en muchos casos con la matrícula pero como este año, bueno, la matrícula tuvo un poquito más de... más compleja que otros años nos centramos en matricular y lo que es el pago de las cuotas lo haremos ahora entonces, ahí está la... Leo, tiene toda la información para la carta de presentación de LAMPA que nos han dejado preparada incluso el papel para poder apuntarnos a la misma como digo, solamente son 10 euros y la verdad que es un dinero bastante bien invertido porque LAMPA en este conservatorio los que nos conocéis funciona bastante bien se involucra bastante en las actividades del centro cada vez que hay una fecha señalada pues decora el centro cuando hay una festividad importante hay una merienda incluso en algún momento también ha colaborado en la adquisición de material es decir, todo, todo ese dinero va, repercute directamente en el bien de la comunidad educativa y principalmente, por supuesto en el alumnado o sea, que es un dinero muy bien invertido además ya sabemos que, bueno todos los centros educativos su fuerza, digamos se mide por la cantidad de familias que se involucran en él y una de las maneras más importantes de involucrarse en el centro es perteneciendo a la Asociación de Padres y Madres así que desde aquí, por supuesto os hacemos un llamamiento y os animamos a todos y todas que participéis de ella como digo, Leo tiene ahí toda la información ahora después, si no ahora en la venterilla tenemos a ella porque ya cada caso todo puede con cada uno de ustedes se puede quien quiera pagarlo quien quiera por lo menos informarse ahí lo tendrá con ella ¿vale? bueno, pues ahora ya hemos todo presentado más o menos voy a dar un poco en algunas informaciones antes de subir a la recogida de horario precisamente ese es uno de los puntos más importantes el tema de los horarios es un tema, como sabemos complejo en el conservatorio tenemos alumnados de muchas procedencias distintas alumnados de diferentes edades alumnados que vienen en grupos de familia alumnados que se desplazan en grupos de una localidad entonces el tema de los horarios como bien puede apuntar Pío y Bodafe es un tema bastante complejo en el que siempre intentamos por supuesto facilitarlo a que todo el mundo le quede lo mejor posible intentando que sea siempre en dos tardes a la semana y que sean horarios con relativos es decir, que no se queden huecos durante la tarde pero lo cierto es que que al 100% del alumnado se le quede el horario así también es complicado y hay algunos casos que bueno que no puede que haya que haber un tercer día o se le quede un mínimo horario que todo es cuestión de valorarlo pero que tengamos que tengamos esa comprensión y esa solidaridad con la gente que viene de más lejos porque bueno la verdad que ya en Ipieno noche cerrada coger coche en carretera es otra historia y bueno siempre la gente de aquí de Nerva ha sido muy solidaria en ese sentido y pedimos que en los casos que correspondan pues haya también esa solidaridad como digo hay muchas variables a tener en cuenta si ahora cuando entreguemos los horarios a los tutores si alguien por causa mayor o causa bien justificada no puede venir en el horario que se le facilita a través de los tutores por escrito que se ponga en contacto con la jefatura y se estudiará cada caso tener por seguro que si está en nuestra mano poder ayudarlo y facilitarlo se va a hacer pero habrá casos en los que se pueda y caso a lo mejor es que totalmente imposible a lo mejor porque el profesor en cuestión no tiene disponibilidad de horario más allá de eso vale entonces se estudiará cada caso pero que tenéis en cuenta de entrada que los horarios son un poco complejos vale otros documentos que será cuando cuando subamos ahora al aula cada tutor nos entregará un documento como este para los que habéis estado otros años ya lo conoceréis que es la firma de serán varios consentimientos en él referente a varios asuntos importantes que comento rápidamente uno es sobre los derechos de imagen puesto que todas las audiciones y actos que se hacen suelen grabarse como el acto de hoy por Onda Minera generalmente para que después se le dé difusión por los medios locales y necesitamos esa autorización otro es para los distintos diferentes canales de comunicación del centro tanto del centro con la familia como de los propios tutores con la familia sabemos que el canal oficial de comunicación de los centros educativos es a través de Sene que es a través de Ipasen pero también por experiencia sabemos que muchas veces ese canal no es el más inmediato para nosotros y muchas veces tenemos que dar comunicaciones inmediatas por ejemplo si algún profesor enfermo a última hora de la mañana y lo queremos comunicar a la familia para que no se desplace de Aracena a las cuatro de la tarde pues tenemos que comunicarlo rápidamente entonces por experiencia el canal más efectivo de aquí para atrás pues siempre ha sido el canal de WhatsApp que lo tenemos aquí recogido para el consentimiento para que nos deis para hacer esa información no obstante con el tutor acordar cada uno se puede ser por Ipasen puede ser correo electrónico puede ser por WhatsApp cada uno en el medio que más le convenga pero si os pedimos que sea que sea un medio eficaz es decir que sea una comunicación fluida y rápida por comodidad de todo y por evitar molestias desplazamientos o cuando tengamos que haya información importante y por último es la salida del centro también como sabéis los que nos conocéis muchas actuaciones las hacemos aquí en el propio Jalón de Actos donde nos encontramos pero también muchas son fuera son en el centro mercantil en el centro cultural en el teatro en los colegios en Aspromín entonces para todo eso necesitamos la autorización que toda y cada una de esas salidas por supuesto estarán cuando llegue el momento organizadas y consensuadas con toda la familia en este sentido tenemos que decir las actuaciones que hacemos a lo largo del año que nosotros siempre intentamos que participe de ellas el mayor número de alumnos y alumnas posible porque es lo que más nos interesa pero hay actividades que dependiendo del día que se lleven a cabo el horario que tengamos para poder hacerla o la actividad a la que está destinada por lo mejor hay actividades que participa todo el alumno del centro u otra que solo participa el alumno del primer ciclo u otra que solo participa el alumno del segundo ciclo lo digo porque muchas veces nos han preguntado algunos padres oye ¿por qué mi hijo no participa en esta actividad y nosotros sí? pues es precisamente por eso porque a lo mejor no todos tenemos tiempo para dar cabida a todas las actuaciones o una van dirigida a un tipo de alumno y otra a otro entonces que lo sepáis pero que nuestra intención es que a lo largo del año todos los alumnos participen en el mayor número de actividades posible y en cuanto a las instalaciones bueno como ya sabemos los que nos conocéis la entrada sigue siendo por la puerta que da la calle Cañadilla y la salida por aquí por la puerta que da la puerta que da la plaza Hernán Cortés lo hacemos así precisamente porque bueno si a la hora de la salida algún niño o niña tiene que esperar unos minutos a que los recojan siempre prefiere que lo haga aquí en la plaza Hernán Cortés que es donde no hay tránsito de coche a que lo haga a que lo haga por ahí ¿de acuerdo? igualmente para esos momentos de espera o si alguien se le queda un hueco en el horario o para los propios padres que quieran esperar a sus alumnos como siempre tenemos aquí la biblioteca disponible para cualquier uso por si alguno quiere adelantar tareas de otra materia por si algún padre quiere esperar siempre está ahí disponible mejor que estar en la calle o estar en un sitio así que es un sitio que aprovecharemos para que todo el mundo lo utilice a su conveniencia pues creo que por mi parte poco más que añadir no sé si aquí en el momento alguien tiene alguna duda alguna pregunta alguna sugerencia sobre algunos de los temas que hemos tratado u otros bueno aprovechar también para deciros a los alumnos de nuevo ingreso los que están en primer año como venimos anunciando tenemos la solicitud de préstamo de instrumentos para alumnos de primer curso es decir en función de las necesidades cada uno y a través del tutor para el primer año tenemos préstamo de instrumentos durante un año y siempre por el con el consentimiento de que nos hacemos cargo de instrumentos de cualquier posible desperfecto que pudiera tener si no pues perfecto solo recordar que solamente es para un año así que bueno es una opción que tenemos en todas las especialidades menos en piano porque no tenemos piano para llevar a casa si no lo pondríamos también pero bueno pues nuestra parte poco más vamos a repasar las aulas donde van a estar cada uno de los tutores para que vayamos a recoger el horario en el aula 1 estará Ana la profesora de piano las aulas de guitarra son las 2 y las 3 la 2 es la de Carlos y la 3 es la de Pío pero como han comentado creo que van a dar juntos estarán juntos bueno recordemos que Pío rápidamente se quedará a la aula de violín en el aula 4 está Fernando de clarinete aula 6 aunque no tiene que repetir este horario es el aula de mal del lenguaje musical y las clases de lenguaje musical siempre serán ahí en el aula 10 será clase de violín que todavía estamos a la espera aula 11 la clase de flauta y aula 13 la clase de trompeta pues por nuestra parte nada más como decía al principio daros las gracias a todos por la asistencia desearos a todos un buen curso para los que nos conocéis para los que no nos conocéis sabéis que es un centro muy pequeñito pretendemos ser un centro muy cercano muy familiar que cualquier duda sugerencia que tengáis pues nos la comentéis a través de los tutores al equipo directivo y bueno que seguro que cualquier problemática que pueda haber durante el año con diálogo y buen entendimiento seguro que podemos resolver cualquier cosa que se nos plantee y nada más bienvenidos todos y todas os deseamos el mejor de los cursos como sabéis estamos aquí para aprender música pero también esperamos y deseamos que gracias a todas las actividades que hacemos pues pasemos un momento muy bonito y que nos recordemos siempre gracias a la música pues muchas gracias y pasamos a la hora gracias a la música